Buenas damasquinos, aquí estamos, un poco cabreados porque he grabado una partida de media hora con este juego, Tankies Online y me ha fallado o sea, ha grabado, ha grabado lo que es mi cámara grabado y lo que es mi... vamos asómate hubiera esperado y no hubiera encontrado nada que lo que es mi cámara grabado y lo que es mi... mi... mi programa de grabación grabó también pero el problema es que ha grabado lo que no tenía que haber grabado no, 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 no oye, ¿y por qué él si dispara para abajo y yo no disparo para arriba? eso no es justo, tío vamos, hay un francotirador muertes los francotiradores vamos vamos retira vamos, toma ya, reventado vamos a curarnos de lo que nada la charrana que nos ha hecho este hombre no por su culpa, ¿no? sino porque... no, 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 no vamos además que ha sido una pedazo de partida no, 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 no ya estamos, ya estamos ya estamos liándola que ha sido una pedazo de partida porque tenía 25 muertes en mi haber eso yo no suelo mamma mía, mamma mía 5 toma ya no toma ya, en el aire eh, eh, eh pero no, no te has muerto no, no ahhh ¿por qué? ¡ostras! ¡qué pedazo de tiro! medio inclinado mamma mía eso ha sido un tiraco señores admitidlo ha sido un tiraco mmm absurdamente un buen tiro bueno vamos a meternos de nuevo en la liza si encontramos una cajita roja mucho mejor vale si nos quedamos aquí que no nos vea que no nos vea dime que no me has visto vale da igual no me ha visto él pero me ha visto otro ¡uh! vamos mira, mira sí ¡jajajaja! le he tirado una bombita vamos mmm lo de las bombas es muy puteante si las sabéis usar muy bien yo no sé usarlas muy bien simplemente sé usarlas vamos a ver que aquí me ha parecido que había un francotirador y los francotiradores no suelen ser buenos a corta distancia mierda y nos quitamos de en medio vamos toma ya nos ponemos detrás del chochito maxi este yo lo que me dará gana ¿verdad? chicos o sea queda confirmado vamos a ver venga reviéntalo ostras tenemos que curarnos como sea mmm 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 me cago en la leche del what dog es el que está de francotirador sí porque me lo he cargado antes está ahí el nombre vamos no porque me acuerde el nombre sino porque lo he visto le damos a aceleración y vamos a ver si cogemos la bolita esta roja y vamos a ir a por el el señor franco no, 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 no vamos 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 oye dos tiracos con con esto rojo y no le hacemos ni pupa vamos no han visto no han visto que estoy medio herido bueno obviamente no ven los no, 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 no ahí, ahí, ahí madre mía tiraco que me ha metido el señor Anner o señora no sé lo que es o señorita también puede ser vamos, vamos, vamos vamos bueno lo que os comentaba que hace varios gameplays bueno un montón de gameplays que la gente me estáis vosotros me estáis sugiriendo que use el tankies en la página online en la página oficial del juego tankiesonline.es creo que se llama el problema es que yo tenía abierta la cuenta mamma mía con este me va a partir la cara me la está partiendo que tenía abierta la cuenta con minijuegos y minijuegos la tenía abierta a su vez con facebook con lo cual no tenía ningún ninguna cuenta de de correo ni ningún vamos que mal apunto tío vale reventado ninguna cuenta de correo ni ningún pero maldito la de la mierda coño hostia ninguna cuenta de correo ni ninguna contraseña asociada a esto y entonces no podía entrar en la página online a pesar de que mucha gente me dijiste que simplemente cambiando bandera me funcionaría no funcionó ninguno entonces escribí directamente a los de tankiesonline para ver si me podían solucionar ellos el problema y bueno he tenido suerte y me la han solucionado el segundo problema fue que vamos a ver ahí estamos se las está comiendo todas esto no es una rampa colega esto simplemente es tu perdición se llama damaso ostras que me pega un tiro que me mata que me mata que me mata oye que se no se muere tío fuego 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 odio el fuego odio el fuego que eso que les pedí ayuda y la verdad es que me lo solucionaron bastante rápido en cosas de una semana o así me lo tenían arreglado segundo problema cuando fui a ponerme a grabar yo estoy ilusionado pensando se acabaron los problemas de lag pues resultó que apareció una segunda cosa mi red y mi red dijo no estaba por aquí hombre si yo te he visto venir por aquí ahí está si me están rodeando por detrás por delante oye voy en la mitad y acabo de entrar hace nada como quien dice bueno a lo mejor no hace tan nada que son 3 minutos y llevamos 6 minutos oye pues si 3 minutos de partida quedan y 6 minutos de grabación que llevo hace nada que estoy aquí metido vamos a ver por detrás por detrás viene uno vamos a ver si es verdad ahí está así me gusta los tiracos que no se noten vale otro 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 no 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 retira retira suelta una bombita vamos 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 no me da tiempo no me da tiempo no me da tiempo me revienta es que la gente dispara sin moverse si se moviera me hubiera pillado la bomba pero tampoco es problema de la gente no es culpa de la gente el que dispara sin moverse vamos no 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 déjame en paz que estoy reventando a un francotirador vamos es que la la ana esta me parte me parte la cara cuando dispara vamos no 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 bueno por cierto buenas siempre se me olvidas u e nas perfecto mientras ellos están peleándose yo me lo cargo por la espalda perfecto pon y pon y u ha fallado y yo estoy fallando todo tío me cago en la leche que leche está pasando aquí vamos a ver giramos aquí venimos por aquí y este hombre suele quedar separado no está parado yo creía que me iba a buscar la espalda pues entonces se la busco yo que quería comentaros otra cosa más pero ahora mismo no no me acuerdo no me acuerdo va para abajo va para abajo no si que el resto toma ya se la ha comido creo oye tengo una duda si disparamos a una persona a un tanque y le acertamos eso nos da algún tipo de experiencia o alguna cosilla me están disparando por atrás mira mira vamos a hacer esto donde leche estaba había un francotirador el señor wasdo de nuevo quien va a ser si no no vamos 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 huye 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 este es el hombre que dispara estándose quieto vale y si le ayudan desde adelante pues obviamente no logro remontar cabeza tío bueno va a ser una mierda de partidilla en cuanto a puntuaciones y demás pero yo estoy contento porque la que he grabado antes que se ha perdido porque no ha grabado lo que es la partida la verdad es que me ha venido bastante bien vamos a hacer el sándwich que ellos nos hacen a nosotros ya que a ellos les gusta hacer sándwich pues yo también sé hacer sándwich el problema es que me van a quitar la baja o a lo mejor no vale venga esa baja es mía tío o sea me la he cargado yo me la he currado yo quítate de en medio están ahí arriba ¿verdad? vamos vamos venga uno fuera esto es lo típico que llamaríamos no llego no 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 toma se la ha comido me lo he cargado watchdog me he vengado de ti sea quien sea sea suscriptor no sea suscriptor esto nunca va a mala leche ¿de acuerdo? o sea tenerlo en cuenta que este tipo de cosas no van a mala leche nunca vale reventado y tenía una curación detrás oye he subido bastante en 6 minutos he llegado hasta aquí no está mal en comparación con 36 me queda más o menos a la mitad ¿no? un poquito menos 10 minutos vamos a parar la partida aquí porque si no se me va a hacer muy largo el vídeo de hoy es que estoy a viernes y tengo que editar los vídeos de la semana que viene nos vemos el próximo día y continuamos el miércoles con esta misma partida ¿vale? buen camino vamos a ver el próximo día